Nuestro tema de hoy, semana 4, 17 de octubre, sesión 7, la tierra como planeta, propiedades solitarias y físicas, y lo que les estoy mostrando ahí es algo que Aristarpo o Copérnico hubieran tenido un poder de Galileo, Kepler, Newton... ¿Han visto esta fotografía antes? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie la había visto antes? ¿En el pasado? ¿Tú no fijas la densidad de la bestia? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿No se las mostré? Bueno, se pactaliza sus puntos. Bueno, el pasado de cambiar ya. ¿La quiero como planeta? ¿Por qué como planeta? ¿Y por qué con esta imagen? Esta imagen fue tomada en 1991 por la sonda espacial Voyager 1 de la NASA. Viajero 1 en español. El segundo par de sondas espaciales enviadas por los Estados Unidos a explorar los planetas exteriores del Sistema Solar. Exteriores entendemos más allá de los cinturones esterores. Voy a llamarlo también gigantes gaseosos, pero como hay enanos rocosos más allá del Neptuno, creo que esa clasificación ya no cabría. Es una clasificación que se usó mucho tiempo para los planetas rojosos, los cercanos al Sol, planetas gaseosos, los cercanos al Sol, pero cuando descubrimos el año pasado de que Plutón no es un planeta, como tal, es un planeta enano, no es gaseoso, aunque ya hay una disciplina de atmósfera, pues ya no cabe esa clasificación. Planetas gigantes, sí, porque son los más grandes y quizás planetas gaseosos, sí. Las primeras fueron la Pioneer 10 y Pioneer 11, a mediados de la época de los 70s. Fueron enviados explorar Júpiter y Saturno. Tomamos unas fotografías de cerca de Júpiter. Cámaras de una muy buena reflexión, a los dos cámaras actuales, de las mejores que había entonces. Y en principios de la época de los 70s, como tal, existía internet, aunque ya había empezado a funcionar y en 1969, se hace la primera conexión telefónica de computadoras en los Estados Unidos, entre Los Ángeles y San Francisco. En la década de los 70s, no existía la fotografía digital, no existían cámaras digitales, formalmente como todas las conocemos. No existían los teléfonos celulares. Lo más parecido que había era el intercomunicador del Capitán Kirk, Scotty Grimmons. El segundo par de naves que se enviaron fueron las Voyager, Voyager 1 y 2. Llevaban cámaras de televisión, formalmente, más que cámaras fotográficas, para tomar imágenes electrónicas, transformarlas en señales de radio y enviarlas por radio igual a la Tierra. Así es como será esto. La misión primaria es explorar Púlpita y Saturno, y para Voyager 2 explorar Urano y Ninguno también. Por la técnica de Tai Bai, ya se acerca la nave, pasa cerca, toma fotos, hace imisiones con otros instrumentos y se va. No queda órbita. Esa era una misión órbita. Eso sería otro tipo de misiones. Cada una de ellas implica manejo distinto de las 4 leyes de movimiento. Entonces, a finales de los 70's, alrededor de los 80's, llegan las dos naves Voyager 1 y Voyager 2 a Júpiter. Toman fotografías increíbles para la época. Toman fotografías de los sistemas satélites, de Júpiter y de Saturno. De hecho, descubren que Júpiter tiene un anillo, muy tenue, todo lo tiene. Entonces, en ese momento, Saturno dejó de ser el señor de los anillos. En algunos libros del texto, el primer todavía lo dice. Están trazados 40 años en conceptos. Descubren el primer volcán más allá del sistema solar. En Io, el satélite de Júpiter. De hecho, no hay solamente un volcán, hay varios. Y sumamente activos, sumamente activa geológicamente ese asco del sistema solar. Otra característica, los otros 3 satélites galileanos. Io es el más cercano a Júpiter. Luego lo vamos a ver con un poco más detalle. Los más externos de los 4 satélites galileanos, Europa, Ganymedia y Chikandisto. Tienen cortezas heladas, lo vamos a ver más adelante. Que también muestran actividad geológica. Eso, lo vamos a ver más adelante. O sea, todos lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya vámonos. No, debemos continuar con esto. Io es espíritu con hechos. No, Io nada más. Io. Europa, Ganymedes o Ganymede en inglés. Calisto, que es el nombre de él. Normalmente en inglés. Así lo pueden buscar. Si tienen dispositivos que puedan conectar dentro de la red de datos. Si? También. Se trata de que no solamente la información la ponga yo sobre eso. En la sesión, en el aula, simplemente es. Siéntanse libres de aportar. Escárguense el acto de la NASA. No pesa más que 45 megapíx. No se queda guardado nada. Claramente utiliza internet para mostrarles las noticias que van saliendo. Las imágenes y las luces guardan saliendo. ¿Cuáles son las imágenes? Para que no gasten sus datos. Ok, entonces. Voy a leer dos. Viajero dos. Viajero uno explora Júpiter y Saturno. Nada más. Saturno, por cierto, también hace fotografías cercanas de Gitán. Y de otros atletas. Que ayudan a planificar las siguientes misiones exploratorias de esos planos. Voy a leer uno. Solan explorar entonces Júpiter y Saturno. Y de ahí. Sigue en vuelo. Hasta salir de distancia. De hecho salió, si no me equivoco hace un par de años. Viajero uno. Voy a leer dos. Sí. Voy a leer dos. Es dirigido en trayectoria a Urán y Neptuno. Ahí están los primeros estudios fotográficos y espectrofáticos cercanos de ambos planetas. En ese momento. En 1880. En 1880. En 1880. En 1880. El planeta más lejano del sistema solar. Al sol. Era Neptuno. No Plutón. Porque la órbita de Plutón es extremadamente excéntrica. Además de que el plano orbital de Plutón está oblicuo. Es el más oblicuo de los que entonces conocíamos en el sistema solar. En 1880. Fue una de las características de extensión. Que en 1999. En el 2000. Finalmente la Unión Astronomera Internacional decidiera. Desclasificarlo como planeta. Y reclasificarlo como otras. Eso lo hablaremos después. Entonces. El planeta más dejado en ese momento era Neptuno. La misión se cumple entonces cuando Viajero 2 pasa la ruta de Neptuno. Toma imágenes. Una transmisión en vivo por televisión en aquel año. En 1986. La transmisión la pueden encontrar. El programa la pueden encontrar incluso en Youtube. Como Encuentro con Neptuno. Rande vous neptune. 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 Fue presentado por Cine Poitier. Actor. Norteamericano. Un famoso con atrique. Se llamó Armando con Cariño. No era el tiempo de su favorito. No era el tiempo de su favorito. Tu cerro en Love se llama la canción. y Carl Sagan fueron ellos dos, un actor y un astrónomo en 1986. Al terminar la presentación de las imágenes que en ese momento estaban llegando en tiempo real a la Tierra, un programa que se transmitió desde el laboratorio de producción de la NASA que iba en California. Al terminar el programa y la presentación en vivo y en tiempo real de las imágenes que estaban llevando en ese momento en el túnel, hubo hasta una tocada de rock, en el túnel, así es. Una vez que pasa Neptuno la misión se considera terminada, pero las naves se habían funcionado. Las dos. En particular, ya quedó uno, se pensó que puede servir para poder estudiar el link del sistema social, desde un punto de vista de justicia. De hecho, se siguen usando ambas naves. Todavía hace poco las páginas también se dividían en las siguientes señales de ellas y procesando. Pero en ese momento no se va la misión terminada. Bueno, bajemos el switch. Y antes de bajar el switch, Carl Sagan surgió que podría voltear la cámara, que había estado tomando fotografías de Júpiter, de Saturno, Drame M1, voltear la cámara y dirigirla apuntada hacia el planeta del cual salió. Y quizá tomar la primera imagen del sistema solar, de los planetas orbitando alrededor del Sol. Este destello ubicaría la posición del Sol en Xomé, respecto a los otros fuertes del sistema que son los planetas. Entonces, es la primera fotografía que tenemos, aunque es un mosaico, son varias fotografías comunes, empalmadas. Es la primera imagen que tenemos del sistema solar, con el Sol en Xomé, de los planetas orbitando alrededor del Sol. Después de casi 500 años, tuvimos la evidencia que necesitaba propérdico para que la gente le enseñara. Costó un poco de tiempo y más de millones de dólares. ¿Qué hora hay que describir la Tierra? Aquí en la cabeza plana. Bien. Aquí lo que se ve es la posición de la Tierra, Earth, Venus. Marte estaba del otro rado muy cercano al Sol, por eso es que no pudo tomar esa fotografía de Marte. Mercurio estaba demasiado cerca del Sol y se procuró que las cámaras no se apuntaran hacia el Sol porque podían quemarse. Los fotocentores de la cámara podían quemarse, aún a la distancia de Martín. No es tan intensa la relación solar que para los de Dios. Y Plutón estaba fuera de las posibilidades de tomarlo. Entonces, aquí es la posición de la Tierra. Está ahí, Venus. Marte, les digo, está allá por detrás. Mercurio ya demasiado cerca. Luego que sigue, ¿por qué? Esta cosa. Saturno, Urano y Neptuno. Urano aquí, Neptuno aquí. Y se pudieron tomar imágenes de cada uno de los planetas en los mosaicos. Este es el mosaico, perdón, de Neptuno. El mosaico Urano, de Saturno, de Venus, de Junto y Tierra, de la Tierra. La fotografía conocida como un pálido junto a su vez. Porque es lo que se ve inerutico. De hecho, si llegan a escribir un libro que se titula. ¿Lo consiguen actualmente en librerías o en PDF o en cuenta en internet? Es un pálido junto a su vez. A Pain Blue Dot. Pain Blue Dot. Bien. Sí. Bravo. Bien. El subtítulo es Una visión de la humanidad en el futuro. De los viajes espaciales, como se llama The Vision of the Human Future in Space. Ese es el subtítulo del libro. Y plantea el conocimiento de la planetaria a partir de la exploración espacial, del sistema solar y lo que se esperaría en los próximos años. En los próximos años, él hablaba de los próximos 30 años. Quiere decir esta época. Y mucho de lo que él planteaba, ahorita ya se ha realizado. ¿Bien? Por ejemplo, él habla de la posible misión New Horizons. En aquel tiempo ni siquiera estaba concebida. Estaba nada más ideada. Finalmente, Segan, nueve veces del libro, publicó una clase que en el 93 o 94, por ahí. 91, 1991. Esa publicaba el libro. En 1999, la NASA aprobó la misión New Horizons a Plutón. Segan, mundial en 1996. Y finalmente, New Horizons llegó el año pasado a Plutón. Entonces, aquí es donde, por primera vez, podemos ver a la Tierra como nuestra tienda. Finalmente, nuestro tema de hoy. Ahora, vayamos a la información más puntual. La Tierra como planeta. Ah, antes, 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 antes. Antes, me regreso aquí porque debemos recordar que como planeta, la Tierra tiene ciertas características, las cuales mostramos y vimos las sesiones pasadas. Lo podemos comparar con otros planetas, como Marte, como Venus y la clase pasada hablamos de atmósferes. Lo que vemos es que la composición química puede ser similar en aspectos cualitativos. Los tres planetas, estos tres planetas del sistema solar, estos planetas rojosos, presentan dióxido de carbono en la NASA. Hay una señal de dióxido de carbono en la NASA. Marte, hay una señal de dióxido de carbono en la NASA de la Tierra y una señal de dióxido de carbono en la NASA de la NASA. Hay señal de ozono, también en los tres, pero es mucho más pequeña. Podemos comparar, proporcionalmente, la señal de dióxido de carbono por la de ozono en Marte. Es mucho menos. En el caso de la Tierra, la proporción es menor. De agua, hay un piquito de agua, que se llama un poquito de agua también. Es mucho más grande la señal de la Tierra. Y en el caso de Venus, también hay una señal de dióxido de carbono. Hay algo de ozono y hay algo de agua. Incluso les compartí aquí, en esta parte, en los comentarios, una imagen. Bájenla, descárguenla. Absolutamente tiene buena resolución. En la que se comparan las proporciones de cada uno de estos gases en cada planeta, en las atmósferas de cada planeta. Una cosa es el análisis cualitativo, es decir, ¿qué hay? Y otra es el análisis cualitativo, cuánto de cada uno de estos hay. Aquí está el cuánto. En el caso de los planetas rocosos o terrestres, también se le puede llamar. Serían los gigantes vaciosos y otros cuerpos. Ahí ya tenemos a Plutón. Titán. Plutón, órbita alrededor de Sol. Titán, órbita alrededor de Saturno. Estudiendo por la iglesia. En paréntesis definió, mencionamos que Galileo observó alrededor de Saturno, observó orejas. Y el que identificó estas cosas que dio con orejas Galileo en Saturno, fue Huygens, quien lo identificó como algo de estructura anular. Como un disco que giraría alrededor de Saturno. Fue Huygens, descubridor de Saturno. Lo que observamos es que, en cuanto al dióxido de carbono, en el caso de la Tierra, que está la señal, es de los gases más abundantes. No es de los más abundantes. Aquí están el mayor. 78% nitrógeno. 21% oxígeno. Menos de 1% argón. Menos de 1%... Mejor lo veo acá porque no se entiende. Otros gases. Otros gases. No solo los gases, sino otros gases. Menos del 1% otros gases. Y es menor que él. En cambio, Marte dice dióxido de carbono 95%. O sea, hay más dióxido de carbono proporcionalmente en Marte que en la Tierra. Mucho más. 95%. ¿Una planta sería? Tres... Tal vez. Tres por ciento nitrógeno. 1.5% argón. Y otros gases, 0.5%. Alguien dirá, bueno, entonces... Ah, vámonos a Venus. Venus, 96%. Nitrógeno, 3%. Otros gases, 1%. No. Además, ácidos como sulfúrico y carbónico. Bien. Quizá carbónico debido a que hay un efecto de carbono. Entonces, uno podría preguntar si antes de continuar con la Tierra, ¿no serían entonces similares? No. ¿Por la distancia? No. Ah... Ambos están dentro del intervalo de lo que llamamos la zona habitacional. La zona habitable, no, perdón. La zona habitable. La unidad habitacional. Sí. Sí. El racionamiento casi casi. Perdón por lapsos tontos de mi parte. La zona habitable. Sí. Desde Venus hasta Marte. Sí. Tal vez hay un poco más frío o menos caliente Marte, por estar más lejos, que Venus, pero hay un 95% de dicción de carbono. Un 1% menos que en Venus. Una cosa es el porcentaje y otra cosa es la cantidad. La cantidad de gases, y eso sí que pasa en los organismos de física o de físico-química, la cantidad de gases, la cantidad de materia, digamos, en el caso de los gases, se mide en presión. Las unidades pueden ser atmósferas, milímetros de Mercurio, pascales, tors, bares, captinas, antros, no, bares, bares. Pero no, 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 no. Esta sería la presión total atmosférica. La presión atmosférica, que sería igual a la sumatoria, la sumatoria, la sumatoria de las presiones parciales de los N gases. La sumatoria de las presiones parciales de los N gases. La sumatoria de las presiones parciales de los N gases. Es decir, la presión atmosférica total señala a la presión de cada uno de estos gases en la Tierra, de cada uno de estos gases en Venus, de cada uno de estos gases en Marte. Lo que varía entre Venus, la Tierra de Marte, es la presión atmosférica total. Ya lo vimos en una lámina en la sesión pasada. La presión atmosférica en Venus es 90 atmósferas terrestres, a nivel de suelo. Eso nos da una idea de la cantidad de gases que hay, pese a la sumatoria de todos estos. O sea, si fueran 90 atmósferas, ¿cuántas atmósferas son de dios de carbono? Calculen 96 por punto 9. O por Dios, la revés. La revés, 90 por punto 96. Es que es más largo. 90 por punto 96. ¿Cuánto da? 86.4 atmósferas. O sea, son 86.4 atmósferas de dios de carbono. En el caso de Marte, lo vamos a ver más adelante. En la serie de cosas que vamos a ver más adelante, la presión atmosférica es el 1% de la luz de la presión. ¿Y por qué es esa diferencia de...? Lo vamos a ver más adelante. Aquí está más o menos, se puede entender porque las representaciones, aunque no están a escala en cuanto a la dimensión de cada planeta, sí nos da una idea de que no todos son iguales en cuanto a masa, masa planetaria. Júpiter es el más masivo. Mercurio es el más pequeño de los planetas. Estos no son planetas. Son otra cosa, porque todos son los cuerpos. La Tierra y Venus son muy parecidos en masa. Marte tiene una masa del 60%, si no me equivoco luego lo verificamos, como el 60% de la masa terrestre. O sea, es entre un 30 y un 40% más que la Tierra. Marte. Si la fuerza de gravedad, si la fuerza radicacional, f subíndice g, depende de la constante de los gases y del producto de las masas entre el cuadrado de la distancia, y esta es la masa planetaria, entonces la fuerza de gravedad de la Tierra y de Venus debe ser parecida, mientras que la fuerza de Marte debe ser 30% más pequeña que la fuerza de gravedad de la Tierra. Por lo tanto, tiene menos fuerza para jalar los gases. Se escapa más fácilmente. Bueno, ¿y eso es porque no tiene la capa de vector magnética? Bueno, hay otros factores. El inicial, el más elemental, sería la fuerza de gravedad planetaria. Entonces, debemos considerar no solamente la composición química en cuanto a calidad, el análisis cualitativo, o de qué está hecha la atmósfera. No solamente el porcentaje de cada uno de los componentes, sino la presión parcial de cada componente de magnética. La presión total de magnética. Entonces, cada uno de estos tres planetas rocosos, que vimos en la lámina anterior, tiene una masa diferente, y por lo tanto, una presión parcial de magnética. Vayámonos ahora, entonces, ahora sí, a la Tierra. Viajemos a la Tierra. Aquí está la Tierra. La Tierra como planeta, evolución física de la Tierra. Los principios físicos de los dientes para la vida. Los cuales dependen de su evolución física. La evolución física comienza con cómo se formó. Cómo se formó, lo cual depende de dónde se formó. Y eso depende de las propiedades orbitales. Entonces, ¿qué ha determinado finalmente la composición atmosférica? ¿Y qué pasó con esa composición química? Aquí está la imagen vista más de cerca. Aquella es... Aquella es el palio punto azul rodeado con un palio punto rojo. En la fotografía que se recibió, estaría aquí la Tierra. Desde este punto nada había un píxel. Era menos un píxel. Ok. Propiedades orbitales. Entre las propiedades orbitales tenemos la órbita. La distancia o radio orbital promedio. Porque la órbita no es circular. Como lo había supuesto en Copérnico, sino como lo ajustó matemáticamente, que es elíptica. Por cierto, muy poco elíptica. ¿Qué tan elíptica o qué tan desviada de una... Qué tan diferente de un círculo es una elipse? Es decir, el parámetro es la elipicidad o la eximplicidad. La eximplicidad de la elipse. Imaginemos una elipse... Como un círculo... Imaginemos que esto es un círculo. Imaginemos porque no es un círculo. Un círculo tiene un centro. Ok. Una elipse. ¿Qué es? Una elipse es un círculo, o blanco, del cual su centro se desprenden otros dos puntos, que serían los focos. Estos son los focos de la elipse. Estos serían entonces un círculo. Estos serían los focos y serían el centro tanto del círculo como del elipse. Entonces, podríamos decir que un círculo es una elipse con los focos en el centro. Los focos se encuentran en el centro. Creo que es una definición más general. Lo que encontró Keper es que las órbitas son elípticas y el cuerpo más masivo, en este caso el Sol, está en uno de los focos. Ni siquiera está en el centro. Entonces, ahí hubo una doble colección de la teoría de Copérnico, o de la hipótesis de Copérnico por Keper. que decía Copérnico que todos los cuerpos iban alrededor del Sol. Keper dice que sí. Copérnico dice que en órbitas circulares. Keper dice que no, son elípticas. Copérnico dice que estando el Sol en el centro. Copérnico dice que no, está el Sol en un poco de delicia. De los cinco planetas observados antiguamente, el que tenía la excentricidad, la excentricidad es que tanto... esta es la excentricidad, podemos decir, o es para considerar la excentricidad. Esta es aproximadamente la excentricidad que tanto se desvía de un círculo a la elipse. El planeta de los cinco antiguos observados, con una horita más excéntrica de la margen. En cambio, la Tierra apenas, apenas, se desvía de su excentricidad. Ahí está el valor. .01, .016, .016, .016, .1123, no sé si más bien. Como se dan cuenta, esto sería un círculo de excentricidad cero. O sea, él tiene un 1% de excentricidad. Entonces, la órbita, la distancia orbital promedio al Sol es de, el radio orbital, esta distancia, esta distancia promedio es de 149 millones, 298 mil 262 kilómetros. Podemos redondearlo a 150 millones de kilómetros. Si alguien nos pregunta, ¿a qué distancia está el Sol o a qué distancia está la Tierra del Sol? Tranquilamente pueden decir, aproximadamente 150 mil kilómetros. ¿Está mal la velocidad orbital? Ah, dice que son 107 mil kilómetros por hora. No, 107 mil kilómetros por hora. Bueno, 18 kilómetros por hora. Acabo de hacer el cálculo de las 23.93 horas por los 365 días que tiene. Eso no... ¿Por qué no es el mejor dato en lugar de hacer el cálculo? El cálculo está en 17 mil 127 kilómetros por hora. ¿Calculaste la distancia al perímetro orbital? ¿La trayectoria orbital? ¿Consigándolo como círculo? ¿Cuál es la fórmula del círculo? ¿El perímetro del círculo? No, la fórmula del perímetro del círculo es el radio por 2 por pi, o el diámetro por pi. Entonces, serían 150, serían 300 millones de kilómetros por pi. ¿Cuánto da? ¿Sí? Bueno, pero lo que lo hacen, vamos revisando a los demás datos. ¿Bien? Ok. Entonces... La órbita es de... El radio... De hecho, aquí es un error. Más que la órbita. Sería el radio orbital. De paréntesis radio... Ok. Por la distancia al sol. Esta distancia, por ejemplo, la que tendríamos que usar aquí para calcular la fuerza rápida entre la Tierra y la Luna. ¿Se ven cuenta que es fácil? Lo difícil fue en el 10 Muchos más Fue complicado La velocidad del talento sería 107.268 puntos por hora O sea vamos Agarren No se sienten No se sienten No se sienten Ni siquiera con la Fotomunta Madre de 50 Madre de 50 Madre de 50 Que no se ponga Por eso es que no le creían a coférnico Por eso es que no le creían a coférnico No se pongan por radio ¿Por qué? ¿Por qué no le creían a coférnico? No se pongan Esta decimos que es la cuarta ley Cuarta ley La primera ley Inercia Ya nace usted aquí Entonces Es por eso que nos sentimos Ni la velocidad De rotación Ni la velocidad de traslación Esa es la velocidad orbital Esa es la velocidad de traslación La velocidad de traslación ¿Cuál? La de rotación La de rotación Esa sí la pueden calcular rápidamente La circunstancia de la tierra son 40.000 km Y Y Da una vuelta En 24 horas Entonces hay que dividir 40.000 entre 24 Lo pueden hacer rápidamente Saquen sus dedos Abajos Calculadoras 1686.33 1686.33 ¿Cuánto dijiste? Perdón Vamos a poner aquí Velocidad De rotación Es igual a 1666 Vamos a poner así Es el demonio Kilómetros Es una velocidad endemoniada Ahí está Por cierto La temperatura Es H La temperatura de horas Es H No H Es H O sea Vamos a velocidad supersónica La velocidad de sonido Son 1.254 kilómetros Es pro Ya aquí lo sienten Porque ya nacimos en el carrusero Por eso que no lo sentimos Por las primeras leyes de Newton Por la inversión De repente Comentarios de divulgación de la ciencia Ya se me hacen medio Tontos Es mi opinión personal Dicen ¿Qué pasaría si la tierra se destruyera? No salimos un dato Imagínense Vamos a esta velocidad De repente se detiene Que retranca No, no Son como datos a pantallagobos Si suena impresionante Pero No, creo que Hay otras formas En las cuales podemos Si Tener la magnitud De los fenómenos naturales Finalmente Si La velocidad de actuación Es más Es más rápida Que la velocidad de sonido Lo sorprendente Desde un punto de vista Aristotérico Es que No lo sintamos No porque Ya nacimos aquí Ya nacimos a esta velocidad Y entonces Si psicotécicamente Nos moviéramos A un planeta Que se moviera A otra velocidad ¿Alguna sensación de Aprende nos apretaría? Muy buena pregunta De hecho Por eso hay quienes dicen México tiene una posición privilegiada Para lanzamientos espaciales Tenemos un puerto espacial en Chetubal no, que pobre manací si estáis sintiendo construido una plataforma un centro de lanzamiento no espacial y el impacto ambiental es la que han generado hay manera de manejarlo y mitigarlo como han hecho en el centro Kennedy 50 años después cuando hicieron el centro espacial Kennedy en la Florida ya existían antes bases de lanzamiento de misiles de la fuerza de los parques y ahí lo que les preocupaba era matarse con los soviéticos entonces, que sería lagartos hogarza, tortugas en la playa estamos hablando de después de la segunda guerra mundial década de los 40, 50 todavía no se publica la primavera silenciosa de Isaac el caso Raquel 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 en 1960 que es la primera publicación popular de divulgación en la que una investigadora bióloga de campo después de que había publicado varios deportivos y es la de la paz para el gobierno de los Estados Unidos para el departamento del interior que es de la que depende el servicio de parques forestales parques naturales y todo eso y ella como bióloga pues hacía sus observaciones y se convirtió en ecóloga y fue la que se dio cuenta algo está pasando están desapareciendo especies los bosques se escuchan mal ya se oyen el ruido que antes en los bosques o es un libro de la primavera silenciosa algo estamos haciendo con los bosques sí estamos dando una torre entre pesticidas industrias etc 1960 la era espacial dentro de la guerra fría surge en finales de los 50's y por cierto al principio igual que Copérnico a Rackard Carson nadie le creía y no solamente eso la industria típica hacía anuncios donde al estilo de lo que hacen actualmente sobre el cambio climático todavía algunos descarados negaban los efectos del impacto de la industria en el ambiente se descubre la crisis ambiental la crisis llamada ecológica a principios de los 60's detona al final de la década de los 60's y en ese momento estamos en plena carrera espacial entonces lo que menos les preocupa a los patinos a la NASA es ver si están muriendo o no las garzas y los lagartos en la película de la realidad actualmente hay todo un programa de conservación ambiental en el centro espacial pero afortunadamente era tan rico el ambiente que se pudo mitigar bien además este programa de conservación empezó justo a principio de los 80's el impacto todavía no va tan mal y es más actualmente ustedes van a visitar el centro espacial y además nos llevan a hacer un tour ecológico están muy orgullosos de la forma que han descartado al ambiente y realmente hay motivos es algo que deberíamos copiar esas cosas y las deberíamos de copiar no las fiestas de payasos son payasados entonces se dice que ¿por qué hacen el centro de la San Gito en Florida? ¿por qué no lo hacen en Nueva York? ¿por qué no lo hacen en Alaska? eso sí hay pero ¿por qué principalmente en Florida? ¿por qué Julio Verne el de la Tierra de la Luna ubica el centro de lanzamiento de la bala del cañón para la bala en la Tierra de la Florida a pocos cientos de kilómetros de centro de la Tierra de la Luna un siglo antes ¿por qué esto lo calculó Isaac Newton? y entonces dijo para poder sacarlo con esta fuerza de la vera necesitamos una fuerza lo más grande posible entonces el lanzar cerca del ecuador o en el ecuador nos da esta velocidad adicional para alcanzar la velocidad orbital o la velocidad de escape ya tenemos aquí un buen empujón de 1.600 kilómetros por hora todavía nos faltan como unos 22.000 kilómetros por hora más pero ya no son 23 que es la velocidad aproximadamente de la velocidad orbital para algo que esté orbitando alrededor de la Tierra para escapar de la fuerza de la velocidad terrestre necesitamos una velocidad de aproximadamente 45.000 kilómetros y por eso es que no es realmente tan si es útil porque te ayuda a ahorrar combustible y en lugar de meterle más combustible a ponerse el jalón de la rotación terrestre y en lugar de combustible se va a deshacer de eso la carrera que está el reto de la NASA es deshacerse de la quema de combustibles posibles e implementarlo de las fotos terrestres hay varias hay varias mezclas que pueden provocar eso necesitamos aceleración una aceleración donde alcance la velocidad orbital y eso se debe hacer bueno sigamos excentricidad es la órbita la órbita líquica la inclinación la Tierra no rota sobre un eje un eje vertical respecto al plano de su órbita proporcional a la hora del Sol no el eje de rotación está parcialmente inclinado con la evidencia ¿cómo sabemos que es cierto? por el sol ¿por qué? más o menos por lo que observamos cuando el sol sale o se mete por el horizonte en la mañana o en la tarde noche ¿sí? que parece que se mueve alrededor del parece que se mueve alrededor del del sol ¿no? parece que se mueve sobre el horizonte de norte a sur eso es evidencia de que el sol no está saliendo sin problema en un punto de que la tierra está rotando está rotando inclinada y se está tratando inclinada alrededor del sol bueno no solo eso creo que también si subía totalmente el derecho habría puntos en los polos en los que no tocaría ni siquiera algún del sol no habría estaciones no habría variaciones estacionales como lo sucedió ¿y en un punto donde se ve menos una foto que se ve el sol y un punto que va cambiando si ustedes toman por ejemplo al mediodía todos los días una foto del sol van a ver que a lo largo del año hace una trayectoria como de un 8 eso se debe precisamente a la 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 23 grados el el radio ecuatoriano es de 6371 kilómetros calculando podemos usarlo para calcular la circunferencia nos daría 40.030 kilómetros pero a todos tenés hace 2.500 años también 40.000 kilómetros aproximadamente ya le falló por 30 kilómetros y usó barras sondas e inteligencia esa forma es importante y pagarle a alguien que recorriera la distancia de Alejandría a Ciena para decirle cuánto trabajo presupuesto para investigación sin que no o es importante acá tenemos la el volumen el volumen kilómetros cúbicos el volumen muy grande la masa en kilogramos 5.9 por 10 a la 3 6 9 12 15 18 21 24 5.9 por 10 a la 24 kilogramos cuánto es? mucho esta es la masa que debemos usar aquí para compararla con la del sol y ver la fuerza de gravitación entre ellos o pueden poner aquí la masa de la tierra y aquí la masa de ustedes y pueden calcular la fuerza con la cual la tierra los jala cada vez que azotamos ¿cómo se sabe la masa de la tierra? es la pregunta habría que preguntarle a a a a no sé lo que no este Lord Cavendish revisen hagad una bestia Lord Cavendish que midió la masa terrestre por primera vez la masa terrestre fue determinada por Lord Cavendish ¿cómo lo hizo? es un experimento que se basa en los libros de texto de física universitarios un encuentro por ejemplo en el que es de aquí como es el experimento que determinó la masa deseamos la circunferencia el primero de medirla fue el apóstol Luis Lord Cavendish Lord Cavendish la densidad pues simplemente dividiendo la masa entre el volumen dividimos 5.9 por 24 entre 1.08 por 10 a la 13 entre 12 a la 12 que tengan la densidad de kilogramos por kilómetro cúbico o mejor la transformamos en gramos por centímetro cúbico y la densidad es de 5.5 gramos por centímetro cúbico la densidad promedio ¿esto nos puede daría de qué se echar tiene? principalmente hierro y níquel principalmente hierro y níquel nos da casi la densidad del hierro o la densidad de la superficie la superficie la podemos calcular a través de la superficie de una esfera dependiendo el radio o la circunferencia podemos calcular la superficie y es de 510 litros de 1.000 cuántos cuadrados la gravedad la aceleración de gravedad ¿esta es qué? ¿la gravedad? no confundir con esta gravedad ¿esta es la fuerza de la gravedad? ¿y depende de la tierra con qué? la fuerza de la gravedad es una relación entre dos cosas entre dos masas esta g minúscula es la aceleración de gravedad o como que hay las cosas a nivel del mar a nivel del mar porque esto depende de esta fuerza como se esa es la segunda ley de Newton la segunda ley de Newton dice que F es igual a M por A entonces esta M puede ser esta M y esta M sería la mía entonces como caigo es con esta aceleración pero depende entonces de esta fuerza que si estoy más separado de la masa terrestre por ejemplo si esta es la masa terrestre M subíndice T y esta es la masa de la masa del objeto de M subíndice X por supuesto entonces la fuerza con la que me atrae la tierra por la aceleración a la cual caigo si A es igual a G entonces G depende es una función de la fuerza y por lo tanto es una función de la distancia a la cual me encuentro y esta es la fuerza de la verdad mediante los centros de masa de cada cuerpo es decir del centro de masa de la tierra con el centro de masa de la luz es esta distancia con el centro de masa de la tierra con el centro de masa de yo y donde esta mi centro de masa es fácil fijarlo aquí esta como se que es eso pues si yo cambio me voy yo así dicho en lenguaje muy mexicano te vas de nariz te vas de trompa te vas de frente besas el suelo das gracias como el papa te vas a buscar hormigas hay muchas problemas que se desarrollan amen nada